¡Hola limoncitas! Todavía sigo enferma, por eso se me escucha la voz súper rara y mi cara está así como que, como de muerta. ¿Quieres salir en el video, mi amor? Saludos a las limoncitas, Coco. Saludos a las limoncitas. Comí un caldito ahorita y ya tiene los bigotes embarrados. Pero ayer fui con Brenda, fuimos a correr, bueno, fuimos a caminar en una montaña y me llevé a Coco. Coco terminó súper puerco, 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 que llegué y lo tuve que bañar porque olía horrible, horrible, horrible. Entonces quedó súper esponjadito. Y ahorita tengo que ir a arreglarme estas uñas, véanme, véanme. Ya me quité el gel en estas manos y acá me faltan en estas tres uñas y ando así como por diosera. Mis manos están horribles, pero esta semana no he tenido mucho tiempo porque he estado enferma. Entonces no me he sentido bien y he estado así como que... Así como que apenas si puedo moverme y salir de la cama. Y bueno, quiero ir a arreglarme las uñas, quiero ir a comer una sopita y tengo que ir a comprar un regalo de un baby shower de mi cuñada que voy a ir a... Es el sábado, acá Coco. Y bueno, ahorita tengo que ir a comprar un regalo para el baby shower y hacer unas vueltecitas porque tengo que hacer unos mandados y esas cosas. Oh, y ir a hacer ejercicio porque he notado que ahorita con el ejercicio como que traigo más energía. Entonces... Bueno, limoncitas, les grabo un ratito. Muchos besos. Limoncitas, ya voy en camino. Creo que voy a llegar primero a la tienda a comprar regalo. Siempre, siempre me hago esa pregunta. ¿Por qué no podemos tener gasolinerías que haya servicio? O sea, también eso hace más trabajos. Y no sé, a mí no me gusta estar agarrando la pompa esa de la gasolina. No sé, se me hace súper peligroso. Mi hermano una vez estaba echando gasolina y dejó la llave esa de la pompa así y le dio a la camioneta. O sea, es súper peligroso. Pero bueno, aquí este gobierno entre menos trabajos, dé a la gente menos. O sea, todos quieren tener, en Estados Unidos todos quieren que sea por computadoras. No sé, pero bueno, odio echar gasolina. Es la historia de mi vida, echar gasolina. Pero bueno, hay que hacerlo. Ya ni quejarme es bueno. Vean qué lindos están las cositas de bebés. Awww. Le voy a comprar este car seat de acá. Imprimí su lista y lo que me gustó fue este. Está súper ligerito, no pesa nada. So, let's keep working. Ya tengo el regalo. Le compré un car seat que estaba muy bonito. Lo que me sorprendió de ese car seat es que no pesa nada. Por eso lo compré. Porque muchas veces cuando he cargado los car seats de mis sobrinos, oh my God, pesa demasiado. O sea, es una tortura. Oh my God, esta señora. Me quería pasar derechito. Voy a llegar a Forever 21 y se me antojó venir a esta Ross que está allí. Brenda me dijo que tenían cosas buenas, entonces creo que voy a llegar rapidito nada más. A ver qué onda. Limoncitas, vengo llegando ya a la casa del gym. Acabo de llegar del gym. Y también fui a las tiendas, no me hice las uñas. Creo que voy a ir de mañana a... Puede ser mañana. Porque ahorita me estoy muriendo de hambre, entonces me voy a poner a cocinar un pollito, un pollito. Ay, qué oscura está la casa. Coquito. Coco, no. Coco. Qué oscura está la casa, Coco. Hay que prender una luz, un poquito. Sí, ya. Ahora cambia, ahora cambia. Les voy a mostrar un poquito. Compré unas cositas. Ay, qué quiere. Ay, qué quiere. Ay, qué quiere, mi amor. Ay, qué quiere, mi amor. Qué quiere. ¿Qué quiere, esa? Estoy enferma, papi. Te vas a enfermar. Sí, ya, 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 ya. Ya, tranquilito, papi. Ya, tranquilo, tranquilo. Tranquilo, ya, ya. Mi amor. Bueno, limoncitas, me voy a poner a hacer de comida, a hacer de cenar. ¿Qué trajiste? ¿No es tembloroso? Es que es súper nervioso. Bueno, me voy a poner a hacer algo de cenar. Vean cómo está quedando mi arbolito. Aún no lo termino. Ya le compré la falda, ahora me falta poner unas cosas arriba y unas cositas. A ver, vean. Cómo va quedando mi arbolito. No lo termino. Ya le compré su falda. Porque tengo estos cojines, vean cómo los puse acá. Y todavía me falta ponerle algo acá arriba. Y quiero colgarle unas cositas así. Pero pronto les muestro eso. Luego voy a prender los foquitos y prender este de acá también. Para mostrarles ya bien. Y levantar esas chamadas del rodo que dejo allí. Pero sí. ¿Sí, verdad, Coquito? Ay, hermoso. ¡Ey, cochino! ¿Está vergüenza? Ay. 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 ¿Qué traes? ¿Qué traes, papi? ¿Qué traes? ¿Qué traes mi vida? Hola, limoncitas. ¿Cómo están? Vengo en camino al baby shower de mi cuñada. Ya sé, me la paso en los baby showers, ¿verdad? O no, es el baby shower o es el baby shower de mi cuñada. Y, bueno, vamos en camino. Ahorita les grabo ya que llegue, ¿ok? ¡Los quiero! Bye. 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 ¡Dale... ¡No! I'm taking her pictures. ¿Quieres esto? ¿Quieres una foto? ¿estas las fotos? ¿Quieres esto? ¿Quieres esto? ¿Quieres que estás haciendo esto? ¿Vale? ¡Oh, perfect girl! ¡Uh-huh! ¡Oh, thank you! ¡Thanks, Angie! ¡From Angie and Carlos! ¡Angie and Carlos!